Mi comandante apronte las baterías Ella me ha puesto sitio, la ñata mía Ella me ha puesto sitio, la ñata mía La ñata mía, sí, no me abandones Haga fuego aunque mate los corazones Haga fuego aunque mate los corazones Haga fuego aunque mate los corazones Y la ñata mía Mi comandante apronte las baterías Ella me ha puesto sitio, la ñata mía Yo a la ópera. Dos ojos negros, que han provocado a guerra. Dos ojos negros, dos ojos negros, sí. ¿Quién pensaría que un amor tan ardiente se acabaría? ¿Quién pensaría que un amor tan ardiente se acabaría? Se acabaría, sí, junto al piso cielo. De pimiento a las armas, rompan el fuego. Vean, provocando a guerra, dos ojos negros. ¿Quién pensaría que un amor tan ardiente se acabaría? ¿Quién pensaría que un amor tan ardiente se acabaría?